Buenas, y vamos a ver Maracaibo, un juego que acaba de sacar más que OK en castellano, del creador de Mombasa, Grid, Western Trail y Blackout Hong Kong. Es un juego de 1 a 4 jugadores, de 12 años en adelante y de partidas de 30 minutos por jugador. Vamos a ver los componentes, la preparación de la partida y cómo se juega. Lo primero, colocamos el tabero en el centro de la mesa. Cogemos todas las fichas de combate, las barajamos, las ponemos boca abajo y hacemos dos pilas que ponemos en estos huecos de aquí. Ahora cogemos todos los cubitos de naciones, esto es Francia, España, Inglaterra. Y los ponemos todos de esta manera, pero más ordenados si queréis. Ponemos primero 1 y luego 2, siempre tapando los huecos y así con todos. Pero ojo, si es una partida a 2 jugadores, cogeremos estos 3 cubitos y los pondremos en esta zona del tablero exactamente como está aquí. El rojo al lado de la localización 6, el blanco al lado de la localización 7 y el azul al lado de la localización 8. Ahora cogemos todas las losetas de aventura y las ponemos boca arriba, formando una pila en este lado del tablero. De esta pila cogemos 3 losetas y colocamos una en cada uno de estos 3 espacios. Ahora cogemos las losetas de ciudad, estos son sus dosos. Si es una partida a 1 o 2 jugadores, cogeremos la loseta de Maracaibo y la colocaremos en Maracaibo claro tapando el dibujo que ya está. Si es una partida a 3 o 4 jugadores, esta loseta a la caja. Ahora nos vamos a las losetas que tienen esta redecita de aquí y cogemos las 2 que correspondan al número de jugadores. Por ejemplo, en una partida 2 jugadores son estas 2. En una partida 4 jugadores, estas en una partida 3, estas, sencillo ¿no? Pues cogemos las que correspondan al número de jugadores y las otras 2 a la caja. Y de las que quedan, que son todas de 1 a 4 jugadores, las barajamos, cogemos 2 al azar, las ponemos con las otras y las que sobran a la caja. Ahora las 4 que tenemos las barajamos y las colocamos aleatoriamente en estos espacios del tablero. Así, una en cada uno de los espacios. Cogemos las cartas de edificios de prestigio, las barajamos, cogemos 4 y las ponemos en este lado del tablero. La primera boca arriba y las siguientes boca abajo. Hay una variante de ponerlas todas boca arriba para que ya desde el inicio se sepan cuáles son. Ya a vuestra elección. Y las que sobran a la caja. Ahora cogemos todas las cartas de proyecto y las separamos por su tipo. Cartas A, B y C. ¿Cómo se distinguen? Las cartas A tienen esta cuerda de borde mucho más clarita que las cartas B, que es mucho más oscura. Y sin embargo, las cartas C es una cuerda intermedia que cuesta distinguir. Pero bueno, pero sobre todo las distinguiréis porque tienen números. Ahora, cogemos todas las cartas A, las barajamos y repartimos 8 a cada jugador. Una vez que hemos repartido 8 a cada jugador, cogemos todas las cartas B, las barajamos, separamos 40 de las B, las que sobran de B a la caja, y esas 40 cartas las juntamos con todas las cartas A. Creando de esta manera el mazo de robo que ponemos a un lado de la mesa y sacamos las 4 primeras cartas de ese mazo. Las cartas que pone aquí debajo solo solamente se utilizan en modo solitario, que no vamos a ver, así que a la caja. Y las cartas de la expansión de armada, si queréis, las podéis incluir, que simplemente son añadirlas a sus mazos correspondientes, aportando en la expansión una nueva regla que tenéis aquí, si no vais a utilizar la expansión a la caja. Ahora a cada jugador le damos un tablero de barco, 24 fichas marrones, que pone 2 formando pilas en todos estos simbolitos de aquí, quedando tal que así. Luego le damos toda la madera de su color y coloca un cubito en el espacio 1 del nivel de combate, dos asistentes en la reserva personal de figuras, un cubito en el espacio inicial del marcador de ingresos, otro cubito en el espacio inicial de marcador de ingresos de puntos de victoria, sus 3 fichas de influencia en el espacio 0 de los marcadores de influencia de cada nación. El barco del jugador lo colocamos en La Habana. Los exploradores, que son como los asistentes pero más grandes, los colocamos en esta casilla de exploración. Los marcadores de puntos de victoria en el espacio 0 del marcador de puntos de victoria. Y nos quedarán 6 asistentes. De ellos 3 se van a la reserva general, fuera del alcance de los jugadores, porque empiezan sin ellos. ¿Y qué hacemos con los otros 3? Pues bien, primero cogemos todas las cartas de carrera y repartimos 2 a cada jugador. Cada jugador selecciona una que quedarse y la otra la devuelve, y las cartas sobrantes a la caja. Y sobre esa carta de carrera colocará los 3 asistentes que le quedan. Además, a cada jugador también le damos una hoja de ayuda, anverso, reverso y doblones. Al jugador inicial le damos 8 doblones. Al segundo jugador, 9. Al tercer jugador, 10. Y al cuarto, 11. Ahora los jugadores miran sus 8 cartas de proyecto que hemos repartido antes, y entonces seleccionan y hacen lo siguiente. Eligen una para colocar en un espacio de planificación de su tablero de barco. 3 para descartar al descarte general, aquí no hay descarte personal. Y 4 para quedarse en su mano. Ahora hacemos una reserva con las monedas, todas las fichas de sinergia que agrupamos por tipo, y estos marcadores de los jugadores. Estas fichas son si llegamos a 100 puntos de victoria, el jugador la cogerá, y si llega a 200, le dará la vuelta. Y por último, ahora tenemos que ver si queremos jugar una partida normal o una partida en modo historia. Ahora vamos a ver una partida normal, y al final del vídeo veremos cómo se juega al modo historia. Así que ahora mismo, simplemente, de las cartas T, que recordad que son las numeradas, sacamos una de estas 3, las 75, las 76 o las 77, dependiendo de la dificultad que queramos dar a la partida. Para la partida inicial, claro, se recomienda la fácil. Y las cartas que sobran a la caja. La carta sin historia seleccionada la ponemos en esta zona del tablero. Y hacemos lo que nos dice en esta zona. Primero nos fijaremos en cuantos jugadores somos, por ejemplo, partida de dos jugadores, pues solamente nos corresponde esta línea. Si fuera una partida, a cuatro jugadores serían las tres líneas. Pues bien, en este ejemplo, dos jugadores, simplemente nos dice que pongamos una loseta de aventura en el espacio 15. Cuantos más jugadores seamos, más losetas de aventura pondremos en los espacios correspondientes. Pues cogemos una loseta de aventura y la ponemos al lado del espacio 15. Las cuatro fichas de historia y todas las losetas de localización solamente se utilizan en el modo historia, así que por ahora, a la caja. Y una vez hecho esto, estamos preparados para jugar a Maracaibo. El Caribe, siglo XVII. Varias naciones europeas luchan por mejorar su posición económica y política y obtener la supremacía en la región. Como todo buen marinero y aventurero, pasas tus días tratando de mejorar tu estatus con estas naciones y aumentar tus redes comerciales, con el objetivo último de obtener fama y fortuna. Pero no es tarea sencilla, ya que la competición no se toma ni un día de descanso. Solamente llevando a cabo tus planes a la perfección, serás capaz de alzarte con la victoria. A tu disposición tienes muchas y variadas estrategias. Mejorar tu barco hasta transformarlo en un poderoso navío, entablar combates, realizar saqueos, construir una red de asistentes, lanzar expediciones y mucho más. Pero ojo, necesitarás planear tus acciones con cuidado. El final de la ronda puede llegar antes de lo que te esperas. Este juego tiene ni más ni menos que cuatro rondas. En cada ronda los jugadores irán turnando siempre en sentido horario. Cada jugador hará un turno y le tocará al siguiente jugador. En las rondas 1, 2 y 3, cuando un solo jugador llegue a esta casilla, al final de su turno se terminará esa ronda haciendo una puntuación intermedia. Y en la cuarta ronda, cuando un solo jugador llegue a esta casilla, terminará también su turno y se desencadenará la puntuación final de partida. Y al final de la partida, el jugador con más puntos gana. Un turno de un jugador tiene tres fases. Fase de navegar, fase de acciones y fase de robo. En la fase de navegar, el jugador cogerá su barco y lo moverá a través del mapa. En la fase de acciones, el jugador realizará una acción principal y todas las acciones gratuitas que quiera o pueda. Y en la fase de robo, robará cartas hasta su límite máximo de mano. Una vez que un jugador ha hecho estas tres fases, le tocaría el turno al siguiente jugador que haría lo mismo. Primero, movería su barco. Segundo, realizaría su acción principal y sus acciones gratuitas. Y tercero, robaría hasta su límite de mano. Ya está, así que vamos a ver el turno con detalle. Empezando por la fase 1, fase de navegar. En la fase de navegar, estás obligado a mover tu barco. Nunca puedes quedarte donde ya estabas. El mínimo que te puedes mover es 1 y el máximo que te puedes mover es 7. Es decir, te puedes mover hasta un máximo de 7 casillas, siempre siguiendo el sentido de las fechas. Si hay una bifurcación, pues tú decidirás por dónde te quieres ir. Y por supuesto, nunca te puedes ir para atrás. Pero a la hora de moverte, si llegas a una de estas casillas que tienen una mano roja, estás obligado a pararte. No puedes continuar tu movimiento. Te paras y haces lo que corresponda. A la hora de moverte, los barcos de los otros jugadores es como si no existieran. No te estorban para nada, ni te molestan, ni te influyen. Así que imagina, por ejemplo, que decido moverme 3. 1, 2, 3. Y ya está. Esta es tu fase de movimiento. Pasando a la fase 2. Fase de acciones. Como hemos dicho, en la fase de acciones, el jugador hace una acción principal y todas las gratuitas que quiera. Siendo todo esto opcional. Opcional, es decir, puede siquiera hacer la acción principal o no, y puede siquiera hacer gratuitas o no. Y las gratuitas las puede hacer antes, durante o después de su acción principal. Vamos, como si no quiere hacer esta fase, no lo recomiendo, pero puedes no hacer nada en esta fase. Tenemos cuatro tipos de acciones principales. Tenemos la acción de ciudad, la acción de poblado, la acción de cumplir una aventura, y la acción de usar un asistente. Y recordar que de estas cuatro, solamente podemos hacer una en nuestro turno. Dentro del mapa tenemos ubicaciones de ciudad y ubicaciones de poblado. Las ubicaciones de ciudad son las que tienen este tipo de acciones, es decir, todas las que tienen círculos grandes. El resto de ubicaciones son poblados, es decir, todas las que tienen círculos pequeños. Si hemos terminado nuestro movimiento en una casilla de ciudad, podemos, como acción principal, hacer la acción de ciudad de esa ciudad, claro. Y ojo, porque en las primeras partidas puede liar. Si estás aquí, su acción es esta, no esta. Esta acción corresponde a esta casilla. Si estás aquí, es un poblado, y sin embargo, si estás aquí, esta es tu acción. Las acciones de ciudad, salvo la Habana, tienen dos partes, la de izquierda y la de la derecha. Puedes hacer una, dos o ninguna. Es decir, puedes hacer solo esta, puedes hacer solo esta, puedes hacer las dos o puedes no hacer ninguna, como ya hemos visto que no tienes por qué hacer acción principal. Pero, importante, si decides hacer las dos acciones de la ciudad, tienes que hacerlas en orden. Primero la de la izquierda y luego la de la derecha. La de la izquierda siempre es descartar de tu mano el recurso indicado y coger una de las fichas marrones de tu tablero de barco y ponerla en el hueco. Si el hueco ya estuviera tapado porque han pasado antes otros jugadores, lógicamente esto ya no podrás hacerlo. Para descartar un recurso de tu mano, tienes que tener, por supuesto, el recurso correspondiente. ¿Ves? En este ejemplo tenemos el recurso. Pues cogemos la carta y la descartamos. Solamente podemos utilizar para esto cartas que estén en nuestra mano. Para la parte de la derecha ya tenemos que estudiar iconografía, que aunque parece mucha iconografía, realmente es muy intuitiva y muy sencilla. Luego veremos toda la iconografía. Así que simplemente realizaremos lo que nos dice en este lado. Y ya está, esa es una acción de ciudad. Para hacer la acción de ciudad, tienes que estar con tu barco en esa ciudad y realizarla. Luego tenemos las acciones de poblado. Si estamos en un poblado, podemos, si queremos, hacer una acción de poblado. Al principio de la partida, acciones de poblado, tenemos tres. Estas tres de aquí. Conforme vaya avanzando la partida, tendremos disponibles más acciones de poblado. Al hacer una acción de poblado, tienes que ver primero cuántos puntos de movimiento has usado en tu fase de navegar. Es decir, cuántas casillas te has movido con tu barco. Si te has movido de una a tres casillas, podrás hacer una acción de poblado. Si te has movido de cuatro a seis casillas, podrás hacer dos acciones de poblado. Y si te has movido siete casillas, podrás hacer tres acciones de poblado. A elegir entre las que tengamos disponibles. Y son repetibles. Es decir, si tienes, por ejemplo, tres acciones de poblado porque en tu fase uno te has movido siete espacios, puedes hacer tres veces esta, tres esta o tres esta, o combinarlas como quieras. Por ejemplo, dos esta y una esta. Esta acción es comprar una carta. Esta es ganar un doblón. Y esta es descartarte de todas, todas, todas las cartas de tu mano y ganar dos doblones. Da igual cuántas cartas tengas en la mano y cuántas te descartes. Con que al menos tengas una y te la descartes, ya ganas dos doblones. Si no tienes cartas en la mano, no puedes hacer esa acción. ¿Y cómo se compra una carta? A la hora de comprar una carta, tenemos tres posibilidades. Primero, podemos comprar una carta de las que tenemos en nuestra mano. Segundo, podemos comprar una carta que tenemos en nuestra zona de planificación. Y tercero, podemos invertir que no comprar una carta que se encuentre disponible de los edificios de prestigio. Vamos a ver una a una. Para comprar una carta, bien sea de tu mano o de tu zona de planificación, haremos lo siguiente. Primero, lógicamente, elegiremos la carta que queremos comprar. Pagaremos su coste y nos la llevaremos a nuestra zona de juego. Es decir, la pondremos encima de la mesa, boca arriba. A partir de ese momento, ya tenemos activa esa carta. Costes de las cartas. Normalmente, tendremos que pagar monedas. Siempre todo número en rojo es pagar. En este ejemplo, pagaríamos 12 monedas si queremos comprar esta carta. Ahora bien, también tenemos otros costes. Por ejemplo, si quieres jugar el tendero, tienes que pagar 7 monedas y descartar 3 bienes iguales de tu mano. Recordad, estos son los bienes. Para que no lo lleguéis, pues sale el cuadradito que los bienes siempre están ahí en cuadradito. Si quieres jugar esta carta, tienes que pagar 11 monedas y además reducir tu nivel de combate en 3. Este es tu marcador de nivel de combate. Pues lógicamente, para comprar esa carta tienes que tener 3 o más. Pues imaginar que está aquí, pues lo reduces en 3, además de pagar las monedas. En esta, sin embargo, no tienes que pagar monedas. Simplemente reducir tu nivel de combate. Con esta, pagas monedas y devuelves uno de tus asistentes que se encuentra en tu reserva personal a la reserva general. Estas te piden que además de pagar el coste, en el Caribe tienen que haber al menos 3 marcadores de influencia de las naciones indicadas. Por ejemplo, en este caso de Francia, en este caso de Inglaterra. Este, por supuesto, es el tablero del Caribe. Ahora mismo, al inicio de la partida, solamente tenemos un marcador de influencia de cada nación. Por lo tanto, todavía no podríamos jugar esa carta. Habría que esperar a poner más marcadores, luego veremos cómo, y cuando ya hayan al menos 3 de la nación indicada, podríamos jugarla pagando el coste también. Y por último, tenemos este tipo de cartas. Pagamos el coste y luego cogemos un asistente de nuestra reserva personal y lo colocamos en la ubicación indicada. En este ejemplo, en la ubicación número 8. Así cogeríamos nuestro asistente. Si no nos quedan asistentes, no podemos jugar esa carta. Y lo colocaríamos, en este ejemplo, al lado del espacio 8. Los espacios nunca se tapan porque son huecos para los barcos. Siempre todo lo que pongamos lo ponemos alrededor de los espacios. Una vez pagado el coste de la carta y puesto en nuestra zona de juego ya boca arriba para toda la partida, tendremos que ver sus beneficios. Y en los beneficios nos podemos encontrar cuatro fondos distintos. Este así color beige, el azul, el verde y el rojo. Los beneficios marroncitos son beneficios al momento de jugarla. Luego vemos toda la iconografía, pero por ejemplo, coger esta ficha de la reserva general en cuanto juegas la carta. Las azules son acciones de asistentes que todavía no hemos visto. Cuando las veamos las explicamos. Las verdes son incremento de ingresos. Teniendo dos marcadores de ingresos. Ingresos de doblones e ingresos de puntos de victoria. Y se activan cuando se juegan al momento de jugarlas incrementamos esos ingresos. En este ejemplo nos dice que incrementemos en dos el nivel de ingresos de puntos de victoria. Pues nos vamos al de puntos de victoria y lo incrementamos en dos. Si llegas al espacio máximo en el marcador de ingresos de doblones de monedas ya te quedas aquí. Lo que pasa es que cada paso extra que debas de dar en ese momento o en cualquier momento posterior en lugar de avanzar este cubito avanzará este, el de los puntos de victoria. Sin embargo, si tu marcador de ingresos de puntos de victoria llega al máximo en ese momento ganarás 20 puntos por cada puntuación que quede. Me explico. Estas son las puntuaciones intermedias final. Imaginar que estamos en la ronda número 2. Nos queda todavía hacer la puntuación intermedia de la ronda 2, la puntuación intermedia de la ronda 3 y la puntuación final. ¿Cuántas puntuaciones nos quedan? 3. Pues 20 por 3. Ganamos inmediatamente en este ejemplo 60 puntos y lo volvemos a llevar a 0 y ya pues si nos sobran seguiremos subiendo y si seguimos ganando puntos pues seguiremos. Lógicamente esto se suele alcanzar más hacia el final de la partida que por el principio. Hay ingresos que nos requieren que tengamos ciertas fichas en nuestra zona de juego ya conseguidas y puede pasar dos cosas que tengamos esa ficha aunque no al momento de jugar la carta. Pues bien, en este caso si tenemos la ficha subiremos los ingresos y si no la tenemos no lo subimos pero si más adelante conseguimos la ficha podremos subirlo. Es decir, este tipo se activa si tenemos la ficha o en el momento de conseguirla. Y por último tenemos las de fondo rojo que son efectos permanentes. Por ejemplo, esta carta nos da una nueva acción de poblado. Cuando hagamos acciones de poblados podremos elegir hacer esta que siempre las cartas nos lo explica pero insisto, luego vemos la iconografía que os quedará muy clara. Ya está, eso es comprar una carta bien sea de tu mano o de tu zona de planificación. Pagas los costes que tenga la carta la pones en tu zona de juego boca arriba y ya dependiendo el tipo de efecto que sea pues lo haces o te esperas si es un efecto pasivo o que todavía no puedes hacer. E importante, podemos jugar cartas repetidas. No pasa nada, es posible y se duplican sus efectos. A partir de ese momento por ejemplo tengo más dos. Al momento del explorador vuelvo a incrementar en dos el nivel de ingresos de doblones y si tengo esta ficha pues otros dos más. Si no la tengo y la consigo después pues os voy. Y no hay límite el número de cartas que puedes tener en tu zona de juego. Con esta acción como hemos dicho puedes comprar una carta o invertir en una carta. E importante, solo puedes comprar o invertir en una. Solamente es una acción. Por lo tanto, compras una carta o inviertes en una carta. Por acción de poblado, claro. Para invertir en una carta de prestigio primero pagas el coste, coges un asistente de tu reserva personal y lo colocas en la carta. Estas cartas nos darán puntos al final de la partida. Si eres el primer jugador que se coloca e invierte en la carta de prestigio te llevas inmediatamente dos puntos de victoria y además en cuanto inviertes te llevas siempre la ficha de corona. Estos son los cinco tipos de fichas que tenemos y cada jugador solamente puede tener un máximo de una de cada tipo. Es decir, si yo por ejemplo con una carta consigo esta ficha si luego juego otra que me diga que puedo ganar esta ficha ya no la gano más. Máximo una ficha de cada tipo por jugador. Y esa sería la acción de poblado. Luego tenemos también la acción de cumplir una aventura. Si nos detenemos con nuestro barco en una casilla donde haya una aventura o una ficha de historia que eso luego lo veremos podemos cumplir la aventura simplemente pagaremos el coste correspondiente en este ejemplo bajar en uno nuestro nivel de combate en este otro ejemplo descartar dos cartas que tengan este símbolo de objeto y recoger el beneficio y recordar a la hora de pagar cartas solamente puedes pagar con cartas de tu mano. Una vez pagado el coste y obtenido el beneficio cogemos la ficha le damos la vuelta y la ponemos en esta zona de nuestro barco la primera aquí segunda, tercera cuarta, quinta y sucesivas aquí pueden haber todas las que si quieran cuando colocas tu cuarta ficha de historia aquí ganas tres puntos de victoria cada vez que colocas una ficha aquí ganas dos puntos de victoria y las fichas de historia funcionan exactamente igual le das la vuelta y la colocas en el espacio correspondiente ganando puntos si procede y en el momento en el que le das la vuelta ya pasan a ser fichas de aventura como cualquier otra e importante una vez cogida la ficha de aventura esta no se repone ya sea una ficha de aventura que esté en el caribe o una ficha de aventura que esté en un espacio de exploración que luego veremos y como última acción principal tenemos usar un asistente si estamos en una localización donde tengamos uno o más de nuestros asistentes podemos tener varios podemos usar un asistente para usar un asistente nos iremos a su carta a recordar que estamos en la casilla 8 por lo tanto hacemos esto aquí tenemos jugada otra acción de asistente pero esta solo la podemos jugar cuando estamos en la casilla 19 bien pues simplemente hacemos lo que nos indique la carta y ya está esas son las cuatro acciones principales que tenemos que elegir una y solo una en nuestro turno si estamos en un espacio de ciudad podemos hacer la acción de ciudad si estamos en un espacio de poblado podemos hacer la acción de poblado ¿cuántas acciones de poblado? dependiendo de nuestro movimiento de la fase 1 si estamos en una casilla con una ficha de aventura podemos hacer esa aventura y si estamos en una casilla con una ficha de asistente de nuestro color podemos hacer la acción de ese asistente además de la acción principal que ya sabéis que es opcional no tenéis por qué hacer acción principal están las acciones gratuitas que esas se pueden hacer todas las que queráis o podáis antes, durante o después de vuestra acción principal teniendo dos acciones gratuitas cumplir una carrera o planificar un proyecto para planificar un proyecto simplemente coges cartas de tu mano y las pones en tu zona de planificación teniendo tres espacios disponibles en el momento en el que tu espacio de planificación esté llena es decir hayan ya tres cartas ya no podrás planificar más cartas y la única manera de sacar cartas de la planificación es comprándolas y luego tenemos cumplir una carrera recordar que en la preparación de la partida hemos puesto esta carta en nuestra zona de juego con tres asistentes y estas son nuestras carreras en el momento en el que completemos cualquiera de ellas no tiene por qué ser en orden recogeremos el beneficio cogeremos el asistente y nos lo llevaremos a nuestra reserva personal pero si os dais cuenta cada una tiene dos filas vosotros decidís cuándo hacer cada carrera por ejemplo número de aventuras dos o tres si tienes ya en tu barco dos aventuras en tu zona de barco puedes ya quitar el asistente y recibir dos monedas sin embargo puedes esperarte para en el momento de tener tres quitar el asistente y recibir dos monedas y dos puntos de victoria y así con todo por ejemplo número de mejoras en el barco cuatro mejoras cinco mejoras en el momento en el que has cumplido tus tres carreras ganas inmediatamente el beneficio indicado en la parte de abajo y volteas la carta simplemente lees el texto tan bonito y colocas la carta aquí que no sirve para nada pero queda bien y ya está esa es la fase de acciones una vez terminada la fase de acciones pasamos a la fase de robar en la cual miras a ver cuántas cartas te han quedado en la mano en este ejemplo tres y robas hasta rellenar tu límite de mano empezamos con límite de mano cuatro luego se puede incrementar ya veremos cómo pues en este ejemplo robaríamos una carta y aquí tenemos dos opciones robar de las de boca abajo o robar de las que se encuentran boca arriba si robamos de boca abajo pues simplemente la cogemos y punto si robamos de las que están boca arriba la cogemos pero pagamos un doblón por cada carta que doblemos y ya nos la llevaríamos a nuestra mano y podemos elegir como queramos por ejemplo imaginar que tengo que robar cuatro cartas pues puedo por ejemplo robar tres de aquí una de aquí cuatro de aquí cuatro de aquí como quiera y en el orden que quiera una vez robadas las cartas si hay huecos aquí y solo si hay huecos pues rellenamos hasta que hayan cuatro disponibles y ya está ese es el turno de un jugador aquí como veis lo tenéis todo súper bien explicado primero nos movemos luego hacemos una acción principal de entre las cuatro que tenemos disponibles también depende donde estemos tendremos disponibles unas u otras hacemos tantas acciones gratuitas a elegir entre estas dos como queramos y por último robamos cartas si son de las de boca arriba una monedita y ya está ese es el turno del jugador cuando el turno del jugador acaba le toca al siguiente en sentido horario que hace exactamente lo mismo y así los jugadores irán jugando cuando un jugador llega a la casilla número 20 en la que está obligado a pararse su acción principal será elegir elegir una de estas dos y podrá hacer acciones gratuitas cuando le vuelva a tocar dependiendo de en qué ronda esté irá a una casilla o a otra rondas de uno a tres aquí ronda cuatro aquí y se vuelve a parar a la casilla en la que llegues lo único que podrá hacer será ganar los puntos de victoria indicados si ha llegado a la casilla 21a al final del turno de este jugador se desencadena una puntuación intermedia si ha llegado a la casilla 22 al final del turno de este jugador se desencadena la puntuación final y las puntuaciones las veremos después ahora vamos a meternos ya de lleno con iconografía esto es que ganamos un asistente de la reserva general y la ponemos en nuestra reserva personal y que hacemos una acción de poblado pero solo una porque solo sale una porque no estamos haciendo la acción principal de poblado estamos haciendo la acción principal de ciudad y esa acción principal de ciudad nos dice que hagamos esto y en esto incluye una acción de poblado si lo que estemos haciendo pues nos pone por ejemplo este símbolo que son tres significa tres acciones de poblado siempre que veamos este símbolo significa por cada símbolo de brújula que tengamos empezamos la partida con un símbolo de bruja pero luego podemos ir ganando más símbolos en este ejemplo por cada símbolo de brújula haremos una acción de poblado en este otro ejemplo por cada símbolo de brújula ganaremos un punto de victoria este icono es quitar uno de los discos marrones de nuestro tablero de barco y sacarlo de la partida así nos vamos a nuestro tablero y quitamos una fichita fuera para siempre en el momento en el que hayamos quitado los dos discos de una mejora ya dispondremos de esa mejora luego vemos las mejoras esta es quitar dos fichas marrones del tablero de barco estas por supuesto son ganar monedas ganar puntos de victoria ganar dos asistentes incrementar tu nivel de combate por ejemplo tres puntos pues un dos tres puntos este significa incrementar en un nivel tu marcador de prestigio de una nación en este caso a tu elección pues bien te vas a marcar de naciones eliges uno Francia España o Inglaterra y lo incrementas en un espacio si llegas al máximo cada vez que tengas que ganar influencia en esa región ganas dos puntos de victoria esta por ejemplo pagar dos bienes iguales por eso sale el símbolo igual para ganar cuatro monedas por la iconografía de las cartas no os preocupéis porque en todas las cartas está detallado todo lo que no sea la iconografía básica es decir toda la que no está en el tablero como veis todas las cartas siempre explican la acción e importante cuando te pone como tu última acción de poblado es que si estás haciendo acciones de poblado y quieres hacer esta nueva acción de poblado que te permite hacer esta carta cuando ya la tienes jugada esta tiene que ser la última acción de poblado que hagas después ya no podrás hacer más aunque te queden más disponibles esta por ejemplo nos da un efecto permanente de cuando avanza nuestro explorador si siempre tendremos un movimiento extra y ya por último nos quedan ver estos dos símbolos esto es mover a tu explorador y esto es hacer un combate mover explorador siempre el número te va a decir cuántas casillas como máximo puedes mover a tu explorador y como mínimo siempre obligatoriamente lo tienes que mover un espacio y estos son nuestros exploradores pues bien para moverlo iremos siguiendo las flechas igual que hacemos con los barcos y nunca podemos ir para atrás la diferencia aquí es que la casilla en la que se encuentre un explorador es como si no existiera es decir si este jugador amarillo puede moverse hasta tres espacios puede hacer uno o puede hacer uno, dos o puede hacer uno, dos tres casilla con explorador no existe una vez terminado tu movimiento ganas el beneficio de la casilla en la que has terminado no por la que has pasado si yo hago dos movimientos gano dos puntos de victoria pero no gano estas tres monedas en el momento en el que yo paso una de estas líneas con mi explorador gano el beneficio el primer beneficio es incrementar tres puntos de influencia en una nación a tu elección la misma no los puedes dividir tres puntos en una de las naciones cuando cruzo la segunda línea el primer jugador que la cruza gana cuatro puntos y los siguientes ganan dos y lo mismo pasa con la tercera línea si tu explorador acaba su movimiento en una loseta de aventura puedes hacer la aventura pagar el coste coger el beneficio y te llevas la loseta de la manera normal colocándola en tu barco y si corresponde ganando los puntos de victoria a partir de ese momento esta casilla ya no existe porque no se rellena cuando el jugador se vaya vendrá por aquí y seguirá su movimiento y cualquier otro jugador que pase después ya vendrá por aquí porque esta ya no hay nada y no existe si un jugador consigue alcanzar el final del camino de exploración se colocará en una de estas cuatro casillas el primero en esta el segundo tercero y cuarto y ganará los puntos de victoria que le correspondan e inmediatamente realizarás una única acción de poblado como solo hay una A solo una acción de poblado si más adelante tu explorador puede seguir avanzando pues no avanzas pierdes esos puntos y por último tenemos la guerra el combate para hacer el combate primero cogemos una de las losetas que hay boca abajo y la descubrimos segundo elegimos qué nación queremos ser la nación que seamos será la atacante en el combate siempre tenemos Francia España Inglaterra luego tenemos que ver si tenemos algún bonificador en ese combate tenemos dos tipos de bonificador el primero y el último esto qué significa si la nación que hemos elegido tiene más cubos de prestigio en el Caribe que ninguna otra en este ejemplo están empatadas te quitará en este ejemplo dos puntos de combate de estos de aquí sin embargo si la nación con la que hemos elegido atacar es la que menos marcadores de prestigio tiene en el Caribe nos dará en este ejemplo un bonificador más tres puntos de combate en caso de empate por el primer o último puesto no te llevas ni bonificador ni penalizador nada una vez determinada la nación con la que estamos atacando y si tenemos bonificador o no primero ganaremos si procede lo que nos diga en este ejemplo un asistente en este ejemplo dos monedas en este ejemplo un punto de victoria y luego veremos cuál es nuestra puntuación de combate por ejemplo si hemos elegido España y es la que más marcadores tiene en el Caribe tenemos tres puntos de combate si hemos elegido Inglaterra y es la que menos cubitos tiene en el Caribe tendremos siete puntos de combate y ahora tenemos que gastar esos puntos de combate y ojo importante esos puntos de combate no se ponen aquí porque solamente se pueden utilizar en esta acción no se pueden guardar lo que pasa es que estos puntos de combate podemos gastarlos para incrementar los que ya tenemos aquí imaginaros el ejemplo que tenemos siete puntos pues yo si quiero puedo gastar otro para tener ocho o nueve diez como quiera además también puedo descartar asistentes de mi reserva personal a la general para incrementar uno por cada asistente ejemplo teníamos siete puntos ocho nueve diez puntos y una vez determinado nuestros puntos de combate haremos combates podemos hacer varios combates pero nunca el mismo combate dos veces es decir esta línea la podemos hacer una vez esta línea la podemos hacer otra vez al inicio de la partida solamente tenemos estas dos disponibles pero conforme vayamos desbloqueando en el tablero o en las cartas tendremos más acciones de combate disponibles a elegir podemos elegir las que queramos siempre y cuando por supuesto tengamos puntos de combate suficientes para gastarlos una vez gastados si nos sobraran puntos de combate pues nos aguantamos esto no se incrementa nunca esto solo y exclusivamente se incrementa con estos iconos vamos a ver las acciones de combate que tenemos en nuestro tablero de barco gastando dos o cinco puntos de combate ganaremos uno o dos de influencia en la nación con la que estamos atacando recordar que hemos elegido Inglaterra que teníamos siete puntos de combate pues podemos gastar dos para subir en uno nuestro nivel de prestigio con Inglaterra o podemos gastar cinco para subir en dos y como no podemos hacerla dos veces no podemos hacer esto y luego esto solo una vez cada línea y en el orden que queramos que esté arriba y abajo eso no significa nada con esta lo primero que haremos será elegir una ubicación con bandera estemos o no estemos en ella eso no importa estas son las ubicaciones con bandera y aquí se pueden dar dos supuestos que haya un cubito de otra nación no puede ser un cubito de la nación con la que estamos atacando en este ejemplo Inglaterra no podemos elegir una ubicación de bandera donde ya haya un cubito de la nación atacante o bien que no haya ningún cubito ejemplo esta está libre aquí está Inglaterra y aquí está España pues bien de entre estas tres las posibilidades que tengo son elegir esta o elegir esta si la ubicación está vacía gastaremos cuatro puntos de combate si está ocupada seis puntos de combate y quitaremos ese cubito y lo sacaremos de la partida es decir a la caja del juego luego ganaremos un punto de victoria con la nación atacante en este ejemplo Inglaterra cogeremos un cubo de Inglaterra de esta reserva que siempre vamos a coger de izquierda a derecha bueno pues cogemos el que esté más a la izquierda lo colocamos y ganamos inmediatamente el beneficio de esa bandera en este ejemplo un punto de victoria luego tenemos este combate que solamente podremos realizarlo si tenemos ya este combate desbloqueado esto es lo mismo que esto lo que pasa es que en lugar de elegir una ubicación con bandera tenemos que elegir obligatoriamente un poblado gastaremos los puntos de combate pues dependiendo de si es un poblado libre o está ocupado por otra nación si está ocupado por otra nación eliminamos del juego a la caja el cuadrado de esa nación luego ganamos uno de prestigio en la nación atacante cogemos un cubito de la nación atacante y lo colocamos en ese poblado y por último por cada asistente nuestro que haya en ese poblado si lo hay claro ganamos tres monedas por cada asistente de otro jugador u otros jugadores que haya en ese poblado ganamos una moneda y una vez terminado el combate cogemos la ficha de combate le damos la vuelta y la colocamos en esta zona del tablero luego tenemos cartas que nos dan más acciones de combate pero como he dicho antes siempre está todo muy bien explicado en esta zona de aquí no tiene pérdida y además importante siempre tenemos que fijarnos en nuestras cartas jugadas porque nos pueden dar beneficios pasivos por ejemplo en este ejemplo siempre ganaré uno antes del combate y como es este símbolo en este símbolo sí me lo incremento luego ya si quiero lo gasto o no pero lo consigo porque es un beneficio permanente y ese es el combate lo tenéis aquí muy explicadito revelamos una loseta elegimos una nación atacante determinamos el valor de combate que podemos incrementarlo gastando nuestro valor de combate del barco o descartando asistentes luego elegimos una acción de combate que solamente podemos hacer cada línea una vez estas son las dos iniciales luego podemos desbloquear mediante cartas o mejoras y luego por último nos guardamos la ficha de combate y ya está esa es toda la iconografía como veis lo único que tiene así un poco más de intrínculo son las acciones de combate pero que una vez comprendidas son muy sencillas más cosas nuestro tablero de barco como hemos dicho conforme vayamos quitando los discos del tablero iremos desbloqueando sus mejoras vamos a ver cada una esta ya la hemos visto es una nueva acción de combate con esta nuestro límite de mano máximo pasa de 4 a 6 a partir de ese momento podremos tener un máximo de 6 cartas en nuestra mano estas son dos acciones nuevas de poblado con esta incrementas en uno tu valor de combate ganas un doblón y con esta puedes descartar 3 bienes iguales para ganar lo indicado como veis no tiene pérdida con esta mejora a la hora de realizar una acción de poblado de cuando te mueves a un poblado y como acción principal vas a hacer una acción de poblado si te has movido de 2 a 4 ya puedes hacer 2 y si te has movido de 5 a 7 ya puedes hacer 3 es decir nos mejora esto inicial cuando desbloqueas una mejora que es amarilla inmediatamente ganas el beneficio indicado si hay una flecha significa que para desbloquear esa mejora necesitas primero desbloquear la anterior veis lo mismo pasa con esta para desbloquear esta primero tenemos que desbloquear esta al desbloquear esta aparte de ganar lo indicado a partir de ese momento cuando robes cartas puedes robar de las que están boca arriba sin tener que pagar nada estas dos solamente podemos desbloquearlas si tenemos ya 4 mejoras desbloqueadas en la parte izquierda esto nos da una nueva acción de poblado que es coger un cubito de una nación a nuestra elección donde tengamos nuestro barco ganar un punto de influencia de esa nación y una monedita con esta al desbloquearla inmediatamente tenemos que elegir uno de estos tres beneficios bien mover a nuestro explorador un máximo de tres casillas bien coger esto o bien subir nuestro marcador de influencia a la siguiente banderilla de esta roja imaginar este ejemplo si decido subirlo en Francia ¿cuál es la siguiente bandera roja? esta pues aquí se queda si elijo España lo llevaré hasta aquí y si elijo Inglaterra lo llevaré hasta aquí y por último tenemos esta mejora que solamente se puede desbloquear cuando ya hayamos desbloqueado seis mejoras en nuestro barco en la que inmediatamente ganamos diez puntos de victoria cosas a tener en cuenta si al mover nuestro barco sobrepasamos uno o más de nuestros asistentes o nos quedamos en la casilla de asistente pero no hacemos la acción de asistente por cada asistente de nuestro color claro no ha utilizado o sobrepasado ganamos inmediatamente dos puntos de victoria si se trata de una bifurcación como ya no vamos a pasar por ese asistente yo entiendo que en el momento en el que sobrepasamos el número de casilla ganamos esos dos puntos si esto por ejemplo si esto por ejemplo estuviera así y hago esto al llegar a la seis como ya he sobrepasado la cinco gano dos puntos pero eso no lo tengo claro porque el manual no lo especifica yo entiendo que es así y ya está ese sería el juego solo y únicamente nos queda por ver las puntuaciones intermedia final y el modo historia fundación intermedia como hemos dicho en el momento en el que un jugador llega aquí que se para y consigue tres puntos de victoria se termina su turno y realizamos estos pasos en orden son muy sencillos primero todos los jugadores todos no solo el que ha desencadenado el final de ronda eligen o esto o esto es decir o bien ganar dos puntos de victoria o bien comprar una carta o invertir en una carta y luego rellenar tu mano hasta tu límite segundo cobraremos ingresos nos iremos a estos dos marcadores de aquí y aquí cobraremos monedas y aquí puntos de victoria en este ejemplo el jugador amarillo cobra ocho monedas el azul catorce en este otro ejemplo el jugador amarillo no consigue puntos de victoria el azul consigue cinco puntos de victoria segundo retiraremos todos los discos que hemos puesto en el caribe durante esta ronda todos los discos que hemos hecho en estas acciones pues los retiramos y los sacamos de la partida tercero quitamos las cuatro cartas que se encuentran boca arriba y sacamos cuatro nuevas cartas quinto le damos la vuelta a un nuevo edificio de prestigio pues nada nos vamos a esta zona acabamos de terminar la primera ronda pues le damos la vuelta a la segunda carta tercero miramos las cartas que se encuentren aquí si estamos jugando una partida sin historia solamente tendremos esta carta si estamos jugando una partida con historias tendremos varias luego vemos el modo historia en partidas normales cogeremos fichas de aventura y las colocaremos donde nos dice dependiendo el número de jugadores en la ronda 1 primero pondremos una ficha de aventura en la casilla 6 y en la casilla 12 y luego si es una partida a 3 o 4 jugadores pondremos otra en la casilla 16 si estamos al final de la segunda ronda haremos esto si estamos al final de la tercera ronda haremos esto y ya por último llevaremos todos 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 los barcos de los jugadores a la Habana estén donde estén si a la hora de volver a la Habana pasas por uno o varios de tus asistentes cobrarás dos puntos de victoria por cada asistente por el que hayas pasado esa sería la puntuación intermedia cuando estamos ya en la cuarta ronda el jugador en lugar de venir por aquí vendrá por aquí se parará aquí hará esto le tocará el turno a otro jugador cuando le vuelva a tocar vendrá aquí se parará conseguirá esto le tocará el turno a los demás jugadores cuando le vuelva a tocar viene aquí se para consigue cinco puntos de victoria y después puntuación final primero todos los jugadores eligen esto o esto comprar o invertir en cartas o ganar dos puntos de victoria luego ingresos pero ojo aquí no cobramos monedas el ingreso de puntos de victoria lo hacemos de la manera habitual y el ingreso de monedas lo haremos pues dependiendo a donde hayamos llegado en este ejemplo cuatro puntos de victoria en este otro ejemplo también cuatro puntos de victoria en este ejemplo pues cinco segundo ganaremos los puntos de victoria que nos dicen las cartas y los edificios de prestigio pues primero las cartas que tengamos en nuestra zona de juego pues los puntos de victoria que nos digan y segundo los edificios de prestigio por ejemplo si estamos aquí en la iglesia cada jugador que esté aquí conseguirá tres puntos por cada ficha de sinergia que tenga en su zona de juego que haya conseguido imagina que tiene tres pues tres por tres nueve puntos y así iremos viendo con todos los edificios de prestigio luego nos vendremos a esta zona del tablero el jugador que más haya avanzado en cada uno de los marcadores de nación ganará tres puntos de victoria en caso de empate los empatados ganan tres y luego cada jugador puntuará cada nación de la siguiente manera primero tenemos que determinar qué nación tiene más marcadores de influencia en el caribe y luego la siguiente imaginar que Inglaterra es la que más marcadores tiene aquí pues tiene una bonificación de dos la segunda nación que más tenga uno si hay varias naciones empatadas en primera posición todas tienen un bonificador de dos pero no habrán más bonificaciones sin embargo por ejemplo si Inglaterra es la primera y España y Francia son ambas segundas pues nada Inglaterra dos puntos de bonificación y Francia y España un punto de bonificación cada una a esa bonificación le añadiremos los puntos de victoria visibles de cada nación en este ejemplo un punto en este ejemplo un punto porque este todavía no está visible porque aún le queda un cubito en este ejemplo dos puntos ejemplo Inglaterra en la que más cubitos de influencia tiene en el mapa bonificación dos más ¿cuántos puntos tiene una vista? dos pues dos más dos cuatro y ahora cada jugador multiplicará esos cuatro puntos en este ejemplo por lo que corresponda según a donde haya llegado en este ejemplo el jugador azul multiplicará por dos en este ejemplo el jugador amarillo multiplicará por tres y así haremos en las tres naciones y en partidas normales ya hemos terminado el jugador con más puntos gana y en caso de empate pues los empatados ganan no hay desempate pero si estamos jugando en modo historia si procede resolveremos las cartas que hay aquí que ahora veremos el modo historia y ya está esa es una partida normal a maracaibo y ahora vamos a ver el modo historia modificaciones en la preparación del modo historia voy a explicar solamente lo que será la primera partida porque luego puedes elegir otros capítulos pero bueno yo explico la primera partida para que os hagáis una idea primero cogemos el capítulo 1 que es la carta número 01 la colocamos en esta zona leemos el texto y seguimos las instrucciones cuando nos dice historia tenemos que coger una ficha de historia que habremos colocado previamente en este espacio ordenadas dejando arriba la menor y abajo la mayor pues bien cogemos la ficha de modo historia y la colocamos en la ubicación indicada en este ejemplo 15 pues la ponemos en el 15 con las de aventuras haremos lo de siempre y ya está y empezamos a jugar de la manera habitual ahora bien durante la partida cuando lleguemos con nuestro barco a una ficha de historia como acción principal porque es igual que una acción de aventura como acción principal podemos si queremos hacer la historia en este ejemplo pagar uno de combate de nuestro barco y ganar en este ejemplo 5 monedas un punto de victoria por cada brúcula que tengamos y llevarnos la ficha de historia y colocarla en nuestro barco y ya está y seguiremos jugando de la manera normal lo que pasa es que cuando lleguemos a la puntuación intermedia o final si hemos resuelto la carta de historia o las cartas de historia que estén aquí todas las que hayamos resuelto les damos la vuelta y las leemos nos seguirán contando más historias y nos harán que incluyamos en la partida nuevas cartas nuevas losetas de historia y nuevas reglas importantísimo nuevas reglas también todo lo que yo he dicho son las reglas genéricas pero las cartas de historia pueden ir modificando o añadiendo esas reglas incluso nos pueden añadir losetas de localización pues si nos dice añade L25 buscamos la L25 le damos la vuelta no le voy a dar la vuelta para no haceros spoilers y la colocamos donde nos diga la propia noseta nos dice está clarísimo seguiremos jugando al final de la partida cuando lleguemos a esta parte pues resolveremos las que hayamos resuelto las cartas que no hayamos resuelto sea en puntuación intermedia puntuación final ahí se quedan para la siguiente ronda por ejemplo si en la primera ronda no hemos resuelto esta pues nada podemos resolverla en la segunda, tercera o cuarta pero claro cuanto más tarde la resolvamos menos avanzaremos en la historia pues bien al final de la partida resolveremos las que hayamos resuelto y luego importante tenemos que guardar todo lo que tengamos extra en esta bolsa azul que se llama archivo al jugar la siguiente partida pues colocáis las cartas de historias que se encontrarán pendientes en esta zona ponéis en sus sitios correspondientes todo lo que haya en la bolsa de archivo y ya volvéis a empezar la partida también podéis si queréis no continuar la campaña e iros a un capítulo distinto porque hay varios capítulos en el juego y ya está lo demás dejaré que lo descubráis por vosotros mismos y por último queda hablar de las erratas primero en el manual tenemos esta frase que sobra los certificados valen 10 dolones cada uno eso como si no estuviera que viene de la edición anterior y por último tenemos estas cuatro cartas esta es un edificio de prestigio estas dos son de la expansión y esta simplemente es una carta promocional que no sirve las cartas por delante están bien pero tienen los dorsos cambiados al ser un edificio de prestigio debería tener este dorso y estas dos cartas que vienen en la expansión que son de proyecto deberían tener el dorso de las cartas de proyecto sin embargo esta que es la promocional debería tener este fondo simplemente se han mezclado los fondos de las cuatro cartas esta lógicamente no importa así que las afectadas en verdad son tres más que Oka ya ha dicho que las va a reimprimir y las mandará a las tiendas y a los clientes así que pues nada toca esperar y ya está esto es Marakeibo no os voy a engañar al principio no me llamaba absolutamente nada el aspecto no me gustaba y como ahora resulta que me he vuelto una sigarita y aparte de que me gusta que los juegos sean buenos y sean bonitos digo mira ya tengo muchos juegos muy buenos y muy bonitos los quiero más pero después de una conversación que tuve en Twitter en la que me pusieron los dientes largos pues investigué sobre el juego me leí el reglamento en inglés de la BGG y decidí que el juego tenía que ser mío hasta la fecha llevo tres partidas a dos jugadores una en el modo básico en dificultad fácil y dos en modo historia no me da tiempo a jugar más y debo decir que ha cumplido mis expectativas con creces como os habéis dado cuenta si habéis jugado a Great Western Trail y a Mombasa tiene mucha mecánica parecida con el Great Western y también un poquito también de del Mombasa a la hora de la puntuación final hay gustos para todos los colores hay gente que dice que este mejor a los anteriores otros que no otros que partida al mente yo todavía no lo sé porque creo que todavía necesito más partidas a Mombasa y a Great Western como me cuesta pronunciarlo he jugado muchísimas pero muchísimas sobre todo al Great Western muchas y considero que para ser justa con ellos necesito echar más partidas a este Mombasa perdón a este Maracaibo que estoy decidida a echarlas porque me ha parecido un juego muy muy completo además esto que me mezcle el euro con la mecánica de historia porque todavía no he avanzado mucho tengo muchas ganas de seguir avanzando pero esto de que me vayan añadiendo nuevas cosas nuevas localizaciones nuevas acciones sin perder que el juego base es ya muy bueno por lo que estoy viendo me parece totalmente maravilloso como ya os he dicho el aspecto no es que sea santo de mi devoción pero una vez jugado pues debo reconocer que mejora y la cronografía está clara y además la hoja esta de ayuda es muy buena porque de verdad que te lo explica todo muy pero que muy bien para que no se te olvide ningún paso solo he jugado a dos ya sabéis la situación actual pues así que no sé cómo funcionará a tres o cuatro entiendo que funcionará bien a dos me ha gustado mucho ahora es así hay una cosa que no me ha gustado el juego y es lo tedioso de montarlo tanto teniendo que poner los 24 disquitos en tu tablero de barco como teniendo que poner todos estos cubitos de aquí y el tener que volver a separar tras cada partida las cartas A de las B y nada más que este es maracaibo espero que os haya gustado el vídeo si encuentro encontráis algún error lo dejaré como siempre en la descripción así que mirarla y muchas gracias por ver el vídeo y un saludo adiós si te ha gustado el vídeo dale a me gusta porque eso me ayuda mucho y si te gusta el canal suscríbete para que puedas estar al día de todos los vídeos que voy subiendo adiós y si te gusta el canal